A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 14 de febrero del 2024. Incendio consume las instalaciones de una distribuidora de llantas cerca del aeropuerto Toncontin. Ana García, la parte acusadora tratará de montar una novela. Frente frío dejará lluvias y chubascos. Reunión en República Dominicana. Junta Central Electoral recibe a presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras. Hombre maltrata a un perrito y vecinos piden denunciarlo a autoridades. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!